¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos chavales a este Call of Duty Modern Warfare Revención en 2020! Estamos aquí, ya sabéis, PlayStation 3. Vamos a darle fuertemente, como ya sabéis, este vídeo que dura 30 minutos. Vamos a jugar 3-4 partidas, vamos a ver cómo está el juego. Obviamente, este juego lo pusieron totalmente gratuito por PlayStation Plus. No sé si seguirá gratis, al igual que Call of Duty Black Ops 3, ¿vale? Así que nada, vamos a darle a jugar online. Me he tenido que descargar el juego, obviamente, entero porque no lo tenía descargado. Ya está descargado, soy nivel 39%, no soy nivel máximo ni nada de eso. Así que bueno, vamos a buscar. Tenemos aquí algunas clases tal y cual. No he jugado mucho este juego, la verdad. Me gusta el juego, pero no lo he jugado lo suficiente, ¿vale? Pero bueno, yo lo jugué en su época en lo que viene siendo, bueno, pues PlayStation 3, ¿vale? Como estáis viendo aquí, estándar, jugadores en listas de partidas 87%, extremos hay 9%, clásicos hay menos 5% y batallas de fin de semana que, bueno, pues hay menos 5% también, ¿vale? Así que nada, estándar, vamos a jugar duelo por equipo, jugamos 2-3 partidas. Y luego de esas 2-3 partidas, madre mía, ya he buscado partidas. Dios mío, qué rapidez, chaval. Ha encontrado partidas esto, tío, joder. Bueno, mapa de Overground, ¿vale? O Matojos, creo que se llama este mapa. No, Matojos no se llama este mapa, ¿no? O sí. Creo que no, no, este mapa no se llama Matojos. Vale, bueno, vamos a jugar, no sé, un poquito con la MP5. Por cierto, es mi primera partida, chicos, del día, ¿vale? No me la tengáis en cuenta porque acabo de... Hace un rato que me acabo de levantar de la... De, bueno, de levantarme, ¿sabes? De normal y corriente. Así que, bueno, vamos a intentar jugar, a ver que... Ahí hay uno, acabo de ver a uno. Lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo puedo ver. Voy con la MP5, por cierto, si alguien va a preguntar. Y, obviamente, si ahí estáis preguntando si va a haber directo de este juego, va a haber, tranquilo. Acabo de... Ah, verdad, que es un compa. Es que es un compa, que es un perillo de ahí. Acabo de ver a uno por ahí. Vale, muy bien. Oye, la conexión va a... No, mierda, mierda, mierda. Le he dado sin querer al botón que no debería. Mierda, es aquí, tío. Vale, la conexión no me pone nada de conexión, ¿vale? Vale, buena. Bendito... Bendito UV que me ha mandado el colega. Porque si no, no lo hubiese visto, ¿eh? Porque de verdad. Ahí creo que viene uno. Somate. Vale. Me agacho. Vale. Va a venirme otro ahora aquí. Está por ahí, ¿eh? A ver si viene. Corre, corre, huevo. Vale. Voy con esta. Vale. No puede ser. Otro por la espalda, tío. Otro por la puta espalda, que cabrón. Vale, vamos a tirar esto. Vale, casi me saco de la racha, tío. Pero no ha sido posible. Vale. Que hay uno. Hostia, tío. En los matojos es... Madre mía, ¿dónde se ha puesto el nota, tío? En los matojillos. Es que hay uno. Vale. Perfecto. Aquí lo malo de este juego, que hay rachas de martirio. Está totalmente igual que el antiguo Call of Duty. Lo que pasa es que en este caso, pues... Vale. Exacto. Me lo imaginaba que seguía por ahí. Vale, todavía no he tirado ninguna piña. Me he tirado una piña para allá. A ver qué se cuece por allí. Toca uno. No sé dónde están. Vale, es que hay gente. Vale. Oye, la conexión va súper, súper bien, ¿eh? ¡Hostias! Me estaban... Me estaban bicheando desde hace 300 años, ¿sabes? Me estaban bicheando desde hace 300 años. Claro. Vale, me he cargado a este. Ahí tiene. No lo veo, tío. ¿Dónde...? Bueno, chaval. Vaya viaje me acaba de pegar. Vaya, qué ráfaga me ha pegado. Él no te me ha matado, ¿no? Flipante. Voy a decirle que es flipante hoy. Vale. Otro por ahí. Otro por ahí. Vale. Tiro piña para allá. Exacto. Sabía yo que va a haber gente por ahí. Vale. ¡Hola! ¡Oh, fuck! Dios mío de mi vida. Madre mía. Lo que me acabo de sacar yo aquí. ¿Hay algún...? No, no hay nada por aquí, ¿no? Vale, me cargo a ese. Oye, va súper bien la conexión, ¿eh? Las cosas como son. Vale, me cargo a ese. ¡Ay, qué lástima, tío! Bueno, no pasa nada. Tiramos helicóptero. Tiramos helicóptero. Porque hay otro, ¿eh? Vale. Perfecto. ¿Qué arma tienes tú? Dame 16, tío. Este arma es un cheto, macho. Este arma... Es que te destroza. Vale. Perfecto. Ahí hay gente. Ahí hay el final. No, pues no lo veo. Aquí hay gente. ¿Dónde están? Tío, te puedes creer que no los veo, macho. Ah, que siguen todos allí. Es que, claro, siguen todos allí. Campeando en la gasolinera. No, pero no... No se dejan ver. Es uno, creo. No veo a nadie, ¿eh? ¿Qué va, tío? Vale, hay gente. El helicóptero ha ligado en camino. Apoyo de helicóptero a la espera. Ah, imposible. Imposible. Vamos a rusearle. Le ruseamos, venga. Vale, el helicóptero lo tira mi compa, creo, si no me equivoco. Sí. Aquí tiene que haber gente campeando, tío. Exacto. Vale, perfecto. Nada, chicos, primera partida. Auténtico destrozo inhumano que acabamos de hacer en esta partida. Y soy yo el último que hago, la última baja. Con esta MP5 con silenciador, por cierto. Y nada, me hago un 29.6. La verdad que es bastante, bastante bien. Soy nivel 39 hasta el 55. Aún me queda un poquito, pero bueno, me quedan unos 16 niveles. Para ser exactamente. Y nada, la verdad, muy bien, ¿eh? Muy bien. Conexión muy buena. No hay mucha gente campeando. A no ser que, bueno, en este caso, los pobrecillos han tenido que campear un poco por el tema de que, bueno, estábamos tirándole muchas rachas, tal y cual. Así que, bueno, es normal, ¿vale? Vamos a jugar Distri o Bechbog, ¿vale? No sé cuál vamos a jugar en este caso. El que salga me da igual. Vamos a jugar Bechbog, me da igual, la verdad. Así que, bueno, también, para que veáis, chicos. Muchas clases, muchas, como siempre, espacios de armas para el tema de los prestigios, como ya sabéis. Os voy a enseñar algunas armas que hay por aquí. Que, bueno, supongo que ya todo el mundo sabrá las armas. Mira, está M16, AK-47, carabina, G3, G36C, M14, ¿vale? La MP44 y luego estas armas son que te salen en, bueno, por lo que viene siendo suministro y cosas de esas, ¿vale? La Boss 14 y la Lynx CQ300, ¿vale? De sus fusiles, MP5 Scorpion, Mini Uzi, H74U, P90, MAC-10, FAC-45 y la P.K. PSD-9, ¿vale? Que tiene muy buena pinta. De fusiles de prisión, el M40 A3, el M21, Dragon Off, Barre Calibre 50 y después los siguientes, ¿vale? Que no pasa nada, que también los veremos, ¿vale? Bueno, de verdad, el juego se conserva muy bien. No hará, va a ser creo que el tercer año que está este juego en, por así decirlo, público, ¿vale? O sea, oficialmente disponible para todo el mundo, que lo pueda jugar, ¿vale? Vamos a jugar esta vez con un fusil de asalto, ¿vale? Para ver cómo se maneja por aquí, ¿vale? Hace tiempo ya que no juego, he de decirlo que hace un montonazo de tiempo que no juego este juego. Y bueno, pero la verdad que el juego se conserva muy, muy bien, sinceramente. Está muy bien, la gente... Bueno, hay gente jugando, la verdad. Me ha sorprendido mucho porque he encontrado partidos muy, muy rápido. Y eso, la verdad que es decirlo que me congratula mucho, la verdad. Vale, primera baja. ¡Uy! Me disparan. No veo a nadie. No veo a nadie. A ver, hay uno. Me tiran otro ridículo por ahí, o sea, caso. ¿Vale? Hay otro varilla que lo acabo de ver. Vale, está detrás del tanque, tú. Está detrás del tanque. Vale, hay que tener cuidado porque la peña esta está controlando muy bien los... Los spots. Vale. Pero muy bien, ¿eh? Lo están controlando muy, muy bien. Y eso me... Eso me irrita un poco. Porque, claro, no me dejan salir donde yo quiero. En este caso... Vale, me cargo a ese. El del tanque sigue vivo. Que me lo he cargado ya. Ahí he visto a otro. Vale. Están campeando muy fuertemente. ¡Hala! Bueno, se acaban de sacar el helicóptero. Confirmamos que se acaban de sacar el helicóptero. Este mapa yo creo que, como tú no lo controles bien, te destrozan por todos lados. Eso es así. Este mapa, como tú no lo controles bien, no seas capaz de controlarlo bien, te pueden destrozar por muchísimos lados y eso no os gusta. Como te cojan tanto el respawn... ¡Qué buena! Lo acaban de matar. Ve tú. Hay siempre gente detrás. Allí campeando muy fuerte. Me lo acaban de quitar. Vale, UAV en línea. Vale. Un momentito, ¿dónde está la gente? Vale. Me voy de aquí. Me voy de aquí y lo voy a tirar aquí. Vale. A ver si tiraré el de este. ¿Mala? Raro. Bastante, diría yo. Vale. Va. Qué lástima. Vale, tiramos el helicóptero. Y ahora vamos a sacar la racha, que es lo importante. Ahí hay gente, seguro. Sí, están todos allí, tío. Están todos allí, ¿eh? No salen del... Del agujero ese, tío. No salen. Es flipante, macho. Tienen que salir de ahí, macho. A no ser que se carguen el helicóptero y no quieran salir, pero vamos. Obligatorio, tío. Tienen que salir de ahí. Vale. Tiramos UAV. Nos aparecerán por la espalda. Nos aparecerán por la espalda, obviamente. Están todos mil viriliritas. Vale, a ver si tira mi relámpago. Vale. Ahí está. Perfecto. Sé que se sabía, tío. Sé que se sabía que iba a cambiar. El respawn va a cambiar ahora, ¿eh? El respawn cambia. Perfecto. Vale. ¿Qué tengo por aquí? Tengo C4. Qué malo tirado. ¡Ay, qué lástima, tío! Vamos a tirar el helicóptero. Pensaba que había tirado ya el helicóptero, pero no. Vale. Hostia, tío. Te llena una escopeta el cerdo. Qué guarrindongo eres. No, hombre. La verdad lo has hecho bien. Porque no vamos a engañar. Vale. Cuidado. Hola. Hostia. Doble mocha, tú. Termina la partida. Termina la partida, chicos. Partida muy rápida. Partida bastante pre. 75-42. El hecho, chicos, es que este mapa se juega muy fácil. Es simplemente cogerle respawn. Los respawn son en medio, arriba o atrás. En el caso de que tu equipo se ponga en el medio, te van a aparecer delante tuya, ¿vale? En este caso, como van a aparecer siempre ese muro. Y nada, protegerte un poquito, ¿vale? 28-8, por cierto. Protegerte un poquitín, ¿vale? El hecho de que te saques el ataque aéreo, ¿vale? De larga distancia con este M16. Y te vas a sacar la porra sí o sí, ¿vale? Eso es muy, muy fácil. Y nada, chicos. Casi llegamos a nivel 40, ¿vale? Por cierto. Vale, me dan otro crédito más. Perfecto. Vale, vamos a jugar Dreamstrip. Porque a mí, que wet work. La verdad que no me hace mucha gracia ese mapa. Así que nada. Vamos a jugar otra vez. Bueno, os voy a enseñar las armas, ¿vale? Que me quedan con los Sniper. De alguna vez, R700, el Barre, ¿vale? El DS-25S y el S-Tag Aggressor. Que es como intervención, básicamente. De escopeta tenemos la M1014, la W1200, la Kanchaska-12 y la Ranger, ¿vale? Y de ligeras tenemos la M249 SAO, RPD, M60, PK, PKM, ¿vale? Y la Burbett MK8, ¿vale? Que la verdad no tiene mucha pinta de ser ligeras. Simplemente se le ve por el tema del cargador, ¿vale? Así que nada. Bastante, bastante guay. Sinceramente, están abriendo la puerta. No entréis, por favor. Vale, así que nada. Vamos a jugar esta vez con... Yo qué sé, podemos jugar con el RPD para que veáis cómo es este arma, ¿vale? Que en este caso, ¿por qué no el asesorio de arma? Bueno, pues no se me ve. Vale, mapa de... Bueno, este mapa supuestamente sería mejor jugarlo con otro... Por otro arma. Con el RPD, la verdad, en este mapa no es muy, muy bueno. Pero bueno, vamos a jugar mejor con el G36, que creo que lo tengo puesto por ahí. Si no me equivoco. Y a ver si después loco con mapitas de Franco y base el sniper, ¿vale? Que el que juego yo siempre es el M40, porque es el que más me gusta. La verdad, vamos a jugar con esta. Porque yo creo que está bastante, bastante bien. Vale, aquí estamos inspeccionando el arma, ¿vale? Que la verdad está bastante bien. ¿Y lo veis? El G36. La verdad está bastante chulo. Mola un montón. Vale, bueno, vamos a darle fuerte. Venga. Vamos a darle. Vale, en este caso vamos a meterlo por aquí rápido. Aturdido por allí. Están todos allí, efectivamente. Cuidado con el... Exacto. Creo que van a entrar. Oh, hostia. ¿Dónde estaban? No los he visto. Bueno. Bueno, 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 bueno. Este arma es el G36, lo malo que tiene. Me va a matar. Me va a matar de milagro. Dios, tío. Tiene un montonazo de retrocesos estos, ¿eh? ¿Escuchamos? ¿Nadie? Dios mío de mi vida. Dioses del Olimpo. Para vos. Buah, me mato sin querer, tío. En serio. Y me mato sin querer, tío. Vámonos. Pensaba que no me había hecho tanto, tanto, tanto daño, tío. Déjame pasar, por favor. Gracias. Bueno, bueno. Pero ¿cuánta gente había ahí? Pensaba que había nada más que uno. ¿Qué coño? Hostia, tío. Mira dónde está el nota campeando, tío. LOL. Pero muy LOL, ¿eh? UAV enemigo. Vale. Buah, titán, tío. Tienes titán, cerdo. Tienes titán, mala pécora. Ah. Qué lástima, tío. No me esperaba que me hubiese encontrado el nota con titán, la verdad. Buah, falla muchas balas, ¿eh? Aparte, llevaba el nota, creo que... Llevaba la de Ser Eagle. No, la de Ser Eagle me pega dos tiros y estoy muerto, ¿eh? Lo que pasa es que la ha fallado. Es el problema. Acabo de ver a uno allí. Buenísimo. Acabo de ver a uno allí. Buenísimo. Vale, es que hay uno, ¿eh? Vale, me voy de aquí. No sé dónde están las ventas ahora. Ahora estoy perdido. Un poquito. Estoy muy tocado, ¿eh? Fuera, buah, fuera. Fuera. No sé dónde están, tío. Tíralo aquí. Uf, chaval. Uf, chaval. Virgencita. Hostia, mira el nota, tío. Me estaba esperando ahí, tío. Le ha hecho bien el nota, ¿eh? No te voy a decir que no porque... Eso es un barril, ¿no? Qué buena. Buena mi helicóptero. Mátalo. Tiene un montón de retroceso en la G36. No me acordaba yo que tuviese tanto, tanto retroceso. A ver, el helicóptero en este mapa... Es decir que es una... Pasturria, ¿vale? No vale para nada. Por el hecho de que, tío... ¿Quién coño ha matado? ¡Ah, no! No lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. Para nada, ¿eh? Cuidado. Vale, otra más. Otra más. Si tiran una pilla, estoy muerto. Fuera. Fuera. Ah, estaba claro. Estaba galísimo y iba a morir. Estaba encerradísimo. ¿Vale? Eso sí es verdad. Que muere de pocas balas, ¿eh? Muere de poquitas balas. Y eso, la verdad, que se agradece mucho. Es decir, a ver... Me pica la nariz, tú. ¡Dios mío! Fuera. Fuera. Vale. No mato a nadie, tío. De verdad. Ahí está. Es lo que estaba esperando, tú. No sé si por ahí hay gente o no. Detrás mía hay gente. Eso lo sé yo. Hola, tío. Había otro más por ahí. Es fallar el RPG, por cierto, ¿eh? No me lo puedo perdonar eso. Esa piña... Casi. Lo había visto. Había visto la cabeza. Digo, a ver si he tirado bien la piña, pero no la he tirado bien. Así que, bueno, por dentro de lo que cabe, hace un fake. Nada. Pierde. Perdemos. Mi equipo pierde por primera vez. Tercera partida que jugamos y perdemos. No pasa nada. No está nada, nada malo, oye. Vale, vamos a jugar, chavales. Una partida de dominio. Espero que no encontremos una partida empezada ni nada. Sino simplemente que la encontremos recién pesadita. Que me meta en la lobby del tirón, ¿vale? 25-12 no está nada, nada mal. Bueno, otra vez que quedamos primero en el equipo. Bueno. Ahí está, vale. Nivel 40, por cierto. Ya somos nivel 40. Vale, a ver. A ver que... Ahí estamos. Nivel 40. Muy bien. Vale, vamos a meternos, chicos, en dominio. Para que veáis cómo también se juega aquí en dominio. Bueno, también hay contra todo. Baja confirmada. Punto valiente. Juego de armas. Busqueturis. Guerra terrestre. ¿Vale? Que son más jugadores, por cierto. Y vamos a meternos en dominio para que veáis cómo se juega, ¿vale? Vamos a quitarnos el G36, que por cierto es una castumbia. No me da tiempo. Así que nada. Jugaremos a lo mejor. Vaya hombre, otra vez con el mismo mapa. District supongo estará empezada. Digo yo. Lo más seguro es que esté empezadita. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada por estar en la partida. Jugaremos otra ban, ¿vale? Para que veáis el juego. Depende. Si está muy bien pesada, sí jugaremos otra. Si no, pues jugamos, bueno, falta mitad de la partida en este caso. Vale. ¿Por qué no muere? Madre mía, tío. No muere el cabrón. Fíjate que le he pegado balas, ¿eh? Pues no te lo moría. Vale, no pasa nada. Vamos a meternos por aquí en medio. Aquí ni nadie. Esto se llama en reflejo de más tontería, ¿sabes? Flipante. Aquí tiene que haber gente. Exacto. Te pongo aquí el clemo si lo quieres coger. Bueno. Pues nada. Uno más. Por ahí. Arriba. Arriba. ¿Dónde está? No sé. Tiene que haber gente por aquí. Salto. Lo tiró mal. Lo tiró mal. Lo tiró mal. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! Estoy amonado. Encima de lo que tiro mal, me hago que me mato, tío. Es que estoy amonado. Esto por aquí. Va. Pensaba que no me había visto. Pensaba que el nota no me había visto. ¿Por qué cogen alfa, tío? No sé. No sé. Hay otro, creo, ¿eh? Ah, no. Sí hay otro aquí. Déjame pasar, capullo. Que eres tonto. He chocado con él, tío. Flipante. He chocado con el nota, ¿sabes? Voy a coger la bandera. Voy a coger mi bandera y tiramos por aquí. Y, 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 y. Dios mío de mi vida. ¿Dónde está el nota? Madre mía, ¿dónde está el nota campeando? Flipante, tío. Bueno, estaría bien coger la bandera, ¿sabes? No puede ser. ¡Oh! ¡Mierda! He visto algo moverse y digo, no puede ser que sea una... Sí, efectivamente, era un enemigo. Me ha puesto demasiado fino. La cuestión de todo, ¿dónde está el nota? Está aquí. Y creo que tiene que haber otro, ¿eh? Voy a poner el que leemos por aquí. Voy a poner el que leemos por aquí. Si alguien quiere entrar... A ver, aquí no hay nada. ¿Nadie? No hay gente que está jugando con asesino. Y claro, cuando juegan con asesino... Ha entrado a full. Ha entrado a full, ha entrado a full. Lo ha hecho bien. Vale, nada, tenemos que ganar la partida, chicos. Básicamente, hay que ganar la partida y punto. Si ganamos la partida, me quedo conforme. Este lo mato. ¡Vamos, tío! ¡Hostias! ¿Y cómo, coño? Le ha faltado nada, ¿eh? Le ha faltado nada para que le caíse la piña, su propia piña, tú. Sería muy top. Está vivo, ¿no? Sí, exacto. Va, por la espalda. Impacto con la de eso. Vale, vale, vale. Hay que aguantar, hay que aguantar. ¿Perdemos alfa? ¿Cómo vamos a perder alfa? Tiro piña para allá. Buena. Bien defendido. Sí, señor. Perfecto. Ganamos la partida, chicos. 200 a 162. No está nada mal. Un buena... Bueno, una buena partida, tú sabes. Entre comillas, la verdad. Ahí está nuestro compañero que es 74. Un consilenciador. Y ahí, bueno, pues ahí se va a Peperoni. Y nada, ¿cómo te hemos quedado? 14 de nuevo. No está nada mal para entrar bastante tarde. 14 bajitas. No hemos sacado la racha, pero bueno, aquí la gente juega con asesinos normal, la verdad. Y nada, vamos a ver si jugamos otra partidita. A ver, lo que no sé si jugamos un duelo por equipo porque llevamos ya 30 minutitos jugando. No sé si quiero hacer tan largo el juego, la verdad. Así que, bueno, depende... Vamos jugándolo por equipo, tío. Es más rápido, ¿vale? Jugamos jugándolo por equipo y terminamos lo que viene siendo el vídeo, ¿vale? Ahí está. Madre mía, si es que no da tiempo. Madre mía, crossfire. Fuego cruzado. Bonito, papá, la verdad. Muy bonito y precioso. La verdad. Está muy chulo. Venga, vamos. Crossfire. Vamos a jugar con el sniper, por cierto. Espero que no estén tan poco muy pesadas. Y así pueda jugar un poquito con el sniper y veis como... Lo malo que soy, ¿vale? Uy, es que la gente está campeando, ¿eh? A ver, tiene por aquí. No, por aquí no. Me mató. ¿Qué coño? Me tiene que escuchar, seguramente, ¿no? Eso no es normal, tío. Él nota como me ha matado dos veces así. Dios. ¿Dónde está? No, aquí no. Vale, primero que mato, ¿eh? Normal. Otro. Vale. Llegamos a esto. Un momentito. Un momentito, por aquí viene uno. ¿Lo va a matar? Vale. Vamos a tirarlo aquí. Creo que hay uno en el edificio ese. Si no me equivoco. Vale, mueren dos. Me ha disparado, creo que el helicóptero, ¿no? No hay nadie. No veo a nadie, tío. Tampoco me la quiero jugar, porque es que... Si salgo... A ver, ¿me pueden cortar la racha? Pues después tengo el helicóptero mío. Bah, estaba esperando, tío. Es normal. Bah, me estaba mirando desde Cuenca, tú. Desde Cuenca me estaba mirando al chaval ese. Creo que han matado a mi compañero que está ahí arriba, ¿eh? Pero no estoy muy seguro. Están camperillos, ¿eh? Soy yo, soy yo. Tranquilo. Muerto. Vale. Me toca a mí. Venga, vamos, tíralo. Vale, ahora. Ahí está. ¿Te imaginas? Que hay uno, ¿eh? En la cabeza. En la cabeza le he dado, tú. Not bad. No preguntéis cómo le he dado en la cabeza, pero no tengo ni... Ya, ya, ya. Bueno, le he dado. Eso es una cabeza, ¿no? Eso no es una cabeza, tío. Si tú estás disparando ahí tan... Digo, tengo... Eso tiene que ser cabeza. Nuestro UAV está en línea. Vale, me muevo por aquí. ¿Qué? ¿Uno? Está arriba. No, le han matado. No lo veo. Vale. Bien, está todo por aquí. Ah, era esa que sí. Era ese. Era ese el que me estaba esperando, tío. El que había matado a mi compañero. Qué láctima. Vale. Estoy escuchando pasos, pero creo que... Hola. Hostia, qué piña. Me acabo de comer, tú. Mi helicóptero creo no se ha cargado a nadie, creo. Suádate. Hostias. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Está muerto. Está... Está clarísimo. Este mapa, de decirlo, que se juega así. Este mapa siempre así. Vale. No va a ser nuestra última oportunidad porque no vamos a ganar la partida. El otro equipo está jugando mucho mejor que nosotros, 20 veces. Y se nota. Se nota un montón que está jugando mucho mejor que nosotros. Vamos a ver. Somata la ventana. Impacto. Malditos Inmarket. Ay, que lo voy a matar yo. Lo voy a matar yo, pero... El tío, pues nada. Vale, está ahí doble el equipo, chero. Muy buena. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Ataca helio. No. No te mueres, frack. Vale. Tiro esto. No tengo nadie por aquí. ¿Nadie? Allí la... Bueno. ¿Cuánta gente hay en la casa esa, tío? Joder. No me esperaba yo tanta gente. Que te muere... O sea, le ha aguantado muy bien la piña esa, ¿eh? Ese hombre ha aguantado muy bien la piña. Tranquilo. Tiene titán, tío. El titán... Muy, muy, muy complicado de matar, la verdad. Ay... Que la... Tiene que haberle un tiro a ese hombre. No pasa nada, chicos. Bueno, aquí se termina el vídeo, chicos. Yo espero que os haya gustado. Que lo hayáis pasado muy bien, por supuesto. Que hayáis visto, por supuestísimo, este Call of Duty Modern Warfare Remaster. Que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis que estoy jugando en PlayStation 4. Y nada, chicos. Nada más por mi parte. Como ya sabéis, en la descripción tenéis mis redes sociales. Me podéis seguir, por supuestísimo. Totalmente gratis. Instagram, Facebook y Twitter, ¿vale? El más importante. Y bueno, si eres nuevo en el canal, te puedes suscribir, por supuestísimo. Que nada. Yo espero que lo disfrutéis. Que lo coséis. Y que nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, como ya he dicho. Nos... Adiós.